¿Tú me puedes decir todo lo que opinas de mí o no sé? Tus hijos, tus hijos, estás preocupada por tus hijos, ¿no? No, que no tengo hijos, estoy en ellos. ¿Tienes pareja? No. Pero alguien sí que hay por ahí, ¿no? Bueno, no, la verdad sí no. Raquel, ¿qué me quieres preguntar? Sobre mi hijo. Anda van. El sentimiento de padre. Está rebelde, está enfadado con su padre. Osdi. Padre, él no ha conocido a su padre nunca. Esto es una tapa. Yo en su armario veo un abrigo marrón. No, no tengo. ¿O azul marino? No. Ni uno volví ni una. María, tú necesitas arreglar un tema con tu padre. Tú necesitas poner las cosas sin orden y en paz, como digo yo. ¿Qué quieres preguntarme? Pues quería preguntarte sobre mi economía, pero mi padre está fallecido. Un farsante, un charlatán. Oña, a mí me gustaría decirte, María Rosa, me da de maravilla. Oye, ¿has tomado pastillas? No. Pues es que andas con la voz un poco tomada o es que tienes un problema. Me estoy poniendo adentradura. Huele mucho a medicación, cosas de ayudar a la gente. ¿De qué trabajas? No, soy tarnicero. Qué bueno. Qué bueno. ¿Qué edad tienes? 45. ¿Tienes sinusitis? No, me estoy fumando un cigarro. Guapo, no me puedes dar el número de la lotería. Y tanto, faltaría más el 55.015. A la mierda, hombre. Todas las personas, bueno, pues piensan, piensan. Que las cosas que le están ocurriendo, le están pasando, es porque tienen un mal de ajo. Tenías preocupación por una mujer, ¿quién es? Eh, se llama María Cachas, que te la mete cuando te agachas. Ha, 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 ha.